No sé quién, me falta un tercero Para que ahora son, pues sabe mi equipo yo suyo o no Porque ha visto el combate, yo no sé cómo son su equipo Él sí lo sabe Sabe el cura lluvia y todo eso Eso sí que lo sabe No sé Ok Eh... No, pero ese soy yo Claro, maléuticos ya los he cogido por pinza Porque son agua los dos, pero no... Bueno, alargaos un poquito, bueno, pero no sé No sé, es que no sé qué equipo lleva él ¿Entienden, no? Pasaron, ¿cómo estás? No, pero me da igual, estoy jugando, me estoy pasando bien Combate difícil, eh Tiene un equipazo, tiene un equipazo Va a ser difícil, va a ser difícil Bueno, tengo una yanada, ese es un equipazo Dos, tres, 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 tres Y, ¿cómo estás? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, tiene psíquico, puede tener bola sombra también, ¿vale? Pero bueno, me he quitado a un Pokémon bastante peligroso de encima. Es Scar, sí, bola sombra, me lo he imaginado, ¿eh? Tiene bola sombra, me lo he imaginado. Iba a cambiar, pero digo, es Scar. Se queda atrapado ahí, no puede cambiar el movimiento. No puede cambiar. No puede cambiar. No puede cambiar. Uno de los dos tiene las botas. O bien las tiene el bicho este o bien las tiene el otro. Restos, ¿vale? Crefego tiene pinta de ser el que tiene trampas rocas también, ¿vale? Entonces, creo yo. No me importa, me da igual. Es un equipo bastante U, el suyo. Hay que tener cuidado. Ya hay que tener huevos. De verdad, para quedarte a un posible bola sombra de Gengar. Te lo digo tal cual. No me importa. ¿Qué es? No me importa. No me importa. El más tocho que tiene es Feropaladin Porque me hospede a todo el equipo Y me puede dar caña a todo el equipo con rayo Entonces Es que hay que tener mucho cuidado Saldala, tíos Arcanem, vale El Scarf Yo creo que el Scarf es el otro Para mí el Scarf es el otro Pero ahora lo voy a saber Tierra normal Viteinho Umbreon No Ya las escape No Botas las tiene El Scarf es Latios Este es Banded 100% Pero ¿Gastará la Tera aquí? Banded En Vite Pero si te meto la cura lluvia Voy a tirar un triple Va a tirar Tena normal No, vale Pues no Entonces el Scarf es este Entonces el otro es Specs Vale, 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 vale Vale, vale, vale Para, para, para Claro, 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 claro Vale Tú eres Tú eres El Specs Tú eres El Specs Tengo una jugada ahora Que es meter O sea Este es No, es Scarf 100% es Scarf Pero la jugada es Meter el Blastoise Me pega el Envite No me mata Me quita gran parte de ahí Hago Rompecoraza Y él tiene que hacer Eh Otro Envite O hacértela para aguantar mi golpe O meter Skarmory Que se snuque El solo No, se snuque no Que me has comentado Meter plancha A la entrada de quien Está complicado Está bastante complicado Tiene muchos Pokémon Que me pueden barrer Entonces estoy pensando Qué cojones puedo hacer Para aguantar una cosa u otra No, no hice Knockoff Entonces Skarmory Me va a hacer Envite Seguramente Vale Oh Pierdo la robustez Uh Contaba con robustez Estoy regalando un Pokémon aquí A ver que tampoco me sirve para nada más Pero estoy regalando un Pokémon Mierda No me he cortado de las rocas Tío No, este me mata Me mata Esto es un envitazo En toda arregla Claro Oh Te has cubierto Espérate Me he quitado un problema De encima Que no sabía yo No sabía que iba a aguantar Tanto Skarmory Muchas gracias Ket Estos Estos Specs 100% Tiene que hacer rayo O va a rematar Hay que dejarlo morir Hay que dejarlo morir Porque esos Specs Ahora ir de vuelta Que haga lo que quiera Puede tener ir de vuelta Puede tener Psíquico Puede tener rayo Puede tener lo que quiera Boa la sombra Vale, ok Me sirve Es Specs, eh No quita poco Vale, le queda Le queda Latios Specs Le queda Gyarados Y le queda El más peligroso Que puede ganarle Umbreon Si meto aquí Tengo un desarme Pero si entra El que sabemos Se activa el boost de energy No me sirve de nada Si meto a Blastoise Y me bosteo Saca Gyarados Y me lo gualea Es un buen juego Juego sucio Entre lo que entre Se hace daño Y luego le puedes Tanquear Le puedes Hacer un poquito De Si entra Gyarados Juego sucio Le pica con las rocas Aunque tenga botas Juego sucio Le va a picar El peligroso es este Este es El peligroso Del combate Porque se activa el boost de energy Es un equipo muy peligroso El de Sompu Estoy sufriendo Estoy sufriendo Chicos No te voy a mentir El golpe es tocho Ahora tengo que jugármela Tiene esfera oral Choque anímico ¿Qué tienes tú? Danza espada Bueno, tengo danza espada Hemos perdido El problema es este, tío Bueno, ¿tienes danza espada? Espérate ¿Qué tienes? Por la parte Tiene que ser por la parte especial Porque tiene Arcanine físico Gyarados físico Don't fall Ese físico Tiene que ser especial Tiene que ser especial Si es especial Aún hay posibilidad Pero necesito Si tiene rayo mal Tera Es difícil Es complicado Es que este Pokémon Es de los más usados en Oguu Por algo Porque hace mucho daño Tiene mucho moveset Es muy rápido Pega muy fuerte Por ambos lados Nunca sabes si es físico o especial Tiene Calmine Ya, hemos perdido ya Es muy, muy complicado Ganarle a este bicho Ya lo he dicho Este bicho es muy complicado Bueno, ha estado bien el combate Ha estado bien Es muy jodido Es muy jodido ganarle No le puedo hacer nada, chicos Tendrá rayo seguro Me va a matar de una Bueno, si este A ver si Sopo quiere jugar Con este Pokémon Porque es lo que más le ha gustado Me mata, me mata Es una locura de bicho esto Estuvo bien, chicos Yo sabía que este Pokémon Me iba a liar No se puede No puedo hacer más No puedo hacer más Es lo que hay Demasiado so-us en su equipo Muy... Parece un equipo Que no es de Game Boy Parece un equipo full o-u Ya está O un equipo muy preparado O sea, no puedo hacer nada Más es saber si uno hará Specs Scarf No lo sé Tiene 4-us O 5, no lo sé No voy a aguantarle el golpe A más uno no le aguanto nada Este bicho pega muy fuerte Tiene que le fable Mirad su equipo O sea, es muy fuerte Tiene que le fable Tiene... Todos o no-us Menos Jardos Todos Es complicado No había límite No había límite Puedes jugar con lo que quieras Cuando quieras Es muy complicado Pero que es un equipo difícil No aguanto nada Me abarre Yo lo sabía, eh Cuando he visto este Pokémon Digo, uff Lo he dicho al principio Es equipo peligroso Difícil No se puede No se puede Estuvo bien Tenía desarmes en dos Pokémon No... Está bien Buen combate, Merus O... Sopo, ¿no? Sopo, perdón Sopo Buen combate Imposible Mucho U Yo no tengo tanto U, tío Mi equipo Es un Rariliuset Un Neveruset Un OU Un ZU Un Rariliuset Y un OU Tengo dos OUs Tienes cinco Se nota La diferencia de Pokémon Se nota mucho Y... No, no pasa nada No te rayes Qué hacks No hubo hacks de nada No te rayes Era imposible Si me quitaste el Scarf De Gengar Era imposible